Siguiente pregunta, Tecnoperro nos pregunta ¿Cuántos capítulos? Ah, está muy interesante ¿Cuántos capítulos van a ver en la temporada 3? Creo que iban a ser 16 Pero luego los aumentamos un poquito Porque no nos cabía A ver... No creo que llegue a 20 Son 16 A lo mejor 17 Por... Nah, van a ser Bueno Entre 16 y 18 Vamos a dejarlo Entre 16 y 18 Vamos Tenemos más episodios Bueno, al igual no se hacen, pero ahí ya tenemos una...